¡Botas con resortes! Mejoran cada salto en un 85%. ¡Increíble, Bumblebee! ¡Aburrido! ¿Por qué mejorar tu salto cuando puedes volar? ¡Oh! ¡Au! ¡Te acaban de congelar, amiga! ¡Dispositivo de recuperación! ¡Súper! ¡Yo también quiero uno! ¡Bumblebee, no sostienes un arma en la mano! ¡Ese guante no mejora tus poderes! ¡Dah! ¡Oh! ¡Eso dolió! ¡Te dio un golpe frío otra vez! ¡Oh! ¡Bonitas gafas! Mejoran la visión de rayos. Logran aumentar el calor en 20 grados. A menos que tengas visión de rayos X en los próximos cinco minutos, parece que vas a fallar. Y no necesito gafas especiales para ver eso. ¡Vaya! ¡Eso sí que fue frío! Esta es una forma muy irregular de presentar tu examen, Mambo. ¡Oh! ¿Qué mejor forma de mostrar mis accesorios? ¡Oh! 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 ¡Ese es mi dispositivo de recuperación! ¡Gafas amplificadoras de rayos! ¡Y ahora es mi turno! ¿Ve, Mr. Fox? La mejor forma de mejorar mis peleas es dándole accesorios a mi equipo. Un 10, por tecnología, técnica y trabajo en equipo. ¿Qué? ¡No es justo! ¡Chu! Frost, ¿estás enferma? Sí, pero no quería perderme el gran show de Ivy. ¡Chu! ¡Frost, congelaste mi lirio y alaste mi fresia! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Adiós, Black! ¡Cuéntase al ciudadano! ¿Quién va a obligarme? Nosotras. ¡Ah! 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 Muy bien. Te ayudaremos con ese resfrío antes de que causes otra era glacial. Lo que necesites para mejorarte lo traeremos. Té con miel. Jugo de col. Humidificador. ¡Frost, ¿cómo te sientes? ¡Bien! ¡El resfrío siguió su curso! ¡Gracias, chicas! ¡Frost! ¡Ah! Eso estuvo cerca. A la sala obra. ¡Ah! ¡Vencimos el sistema de seguridad de Bat-Ker! ¡Ah! ¡Lo hicimos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya bienvenida! Solo deja el regalo en su cama y vámonos de aquí. ¡Ah! 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 Por favor, ¿podemos irnos de aquí ahora? ¡Ah! ¡No nos iremos a entregar el paquete! ¡Harley, rápido! ¡Momento! ¡Tengo que... ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ay! ¡Casi me convierto en carne de sándwich de gama! ¡Bandiel volvió! ¡Escóndense! Ahí estaré. Primero buscaré mi cinturón y estaremos fuera todo el día. ¿Para mí? ¡Vaya sorpresa! Sí, alguien me dejó un regalo. ¿No es dulce? ¡Pudimos entregar la sorpresa! ¡Y Bunger ni siquiera supo que estuvimos aquí! ¿Pero ahora cómo vamos a salir? ¡Oh, oh! ¡Bunger! ¡Regresa! ¡Bunger! ¡Solvíos! ¡Bumblebee demostró constantemente heroica valentía! ¡Otro día salvado por Bumblebee! ¡Le gusta la música! ¡Música fuerte! ¡Ah! ¡Bumblebee es muy grandiosa! ¡Fue la alarma para salvar el día, lo que escuché! ¡Bumblebee salva el día en grande y en pequeño! Y es por eso que nuestro héroe del mes es Bumblebee. ¿De verdad? ¿Soy el héroe del mes? ¿Cómo es que...? ¡Uf! ¡Bumblebee, héroe del mes! ¿Qué quieras también? ¡Con tu capa! ¡La hora es ya de salir y triunfar con tu capa! ¡Somos 10 super JenIM ее casas!